Estamos con unas olas Muy Pero muy Gigantes Dijiste Vamos Nunca he visto Las tan grandes Dijiste Que nos va a pasar Y que todo Que nos va a pasar Y que en suyas con los brazos Te mandas mi culpa Y entonces Estás lanzando Ando de Y eso se junta Como es la suya Y se junta Y se junta Y se junta Y se junta Seguirá sin más, así fue espectacular. Y entonces nos lanzamos a nadar. Y las fuerzas explotan, o no se nos hurlean. Y las fuerzas explotan, o no se nos hurlean. Y las fuerzas explotan, o no se nos hurlean. Y yo, gracias a la gracia, no se olvidará nada de ahora y de ahora. Y yo, gracias a mi, gracias a la gracia. Y yo, gracias a la gracia, no se me ha hecho nada. Y yo, gracias a la gracia, no se me ha hecho nada. Y entonces nos lanzamos a nadar. Y las fuerzas explotan, o no se nos hurlean. Así que sí, yo, gracias a la gracia, no se me ha hecho nada. No, 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 no. No, 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 no. Fue un evento independiente a la alcaldía y en colaboración con Freestyle, mi carnal El Cohen y Neo Graf. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.